Nos encontramos en el fraccionamiento Los Cántaros de Santa Cruz, Jojogotlán, donde las persistentes lluvias que cayeron este fin de semana ocasionaron serias inundaciones y afectaciones a las casas ubicadas en este lugar. El día de hoy las pipas siguen trabajando con las bombas para poder sacar y reducir el nivel del agua que se encuentra almacenada aún en estas calles. Vamos a la nota. El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Muratino Josa, encabezó la reunión de recuento de daños en el municipio de Santa Cruz, Jojogotlán, en donde dio a conocer afectaciones a 21 municipios, el más afectado, Santa Cruz, Jojogotlán, además de derrumbes carreteros y casas afectadas. Las lluvias dejaron al menos 289 viviendas afectadas, derivado de la falta de desasolve de los ríos, que estaban llenos de ramas y basura, admitió César Lagarda Lagarda, director general del organismo de Cuenca Pacífico Sur, aunque evitaron dar a conocer a qué autoridad o dependencia recae la responsabilidad de mantener limpios los arroyos. Planteando la declaratoria de emergencia para 21 municipios, yo les voy a pasar el documento a todos los medios para que lo tengan, y claramente en estos momentos seguimos haciendo un diagnóstico preciso, entonces sería equivocado darles una cifra. Estamos en una etapa de emergencia donde sigue habiendo precipitaciones, el área más afectada del estado es Jojo, en estos momentos, por eso estamos... ...de unas salidas de agua y eso causó también que se inundaran algunos traccionamientos, algunas colonias, ¿cómo se va a proceder en este... Esa parte, por eso decía, es muy importante que entendamos que son dos etapas. La primera es esta emergencia, en donde lo que tenemos que atender es lo urgente, vida humana, seguridad, salud y alimentación. Por su parte, el mandatario estatal Alejandro Muratino Josa indicó que buscarán un plan integral y realizarán un estudio minucioso que permita realizar un trabajo que solucione esta situación. El estudio deberá arrojar respuestas de cómo se puede ayudar en estas zonas de riesgo y, en caso de ser posible, qué trabajos realizar, en cuántas etapas y cómo gestionar el recurso. Tenemos que verificar primero estas áreas, si son zonas de riesgo. Tenemos que tener un mapa de riesgos claro en todo el estado, que estamos desarrollando para que también la población sepa si está en zonas de riesgo y por qué. Dijo que en cuanto terminen las lluvias, comenzarán las nebulizaciones para evitar que se produzcan enfermedades. Durante el informe también estuvo la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, la Comisión Nacional del Agua, la Sede Sol, Sede So, entre otras dependencias. Bastante lamentable. Ya nos habíamos inundado en anteriores ocasiones, pero a nivel del arroyo vehicular, nada más, esas lluvias sí fueron extraordinarias y sí nos afectaron en gran medida en los muebles que tenemos. Ya sacamos algo de equipo de cómputo que se dañó. Y pues estamos viendo a ver ahora cómo podemos recuperarnos de esta tragedia. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.